El cantante Juan Gabriel murió el 29 de agosto del año 2016, o sea hace unos días. La noticia oficial nos dice que Juan Gabriel murió a causa de un infarto, pero la realidad es otra. Una realidad que los medios de comunicación están ocultando. Juan Gabriel en realidad fue asesinado por los trece camus o trece brujos. Es un congreso que trabaja muy cerca del volcán Pocatépetl para los Illuminati, pues resulta que los Illuminati ordenaron acabar con la vida del cantante por medio de los maleficios. Cuyón Oroxico, un brujo aprendiz de los camus, relata como observó como los brujos maldecían a Juan Gabriel con palabras de poder en arameo frente a un caldero. Había fotos adentro de ese caldero, hirviéndose. Después de ese acto, Juan Gabriel sufrió un infarto que lo mató. Terminó con su vida. Pero la pregunta es, ¿por qué lo mataron a él? Lo mataron por rebelarse en contra del sistema. Y aparte de eso, Juan Gabriel había grabado un disco musical llamado Illuminati Lágrimas Humanas. En esta canción se hablaba muy directamente de la corrupción de este sistema y la influencia y decadencia que tienen estos Illuminatis en nuestra sociedad. Aparte de todo esto, Juan Gabriel también se dice que diría algunas cosas sobre los Illuminati. O sea, algunas quejas en contra de ellos, algunas revelaciones. Sin duda alguna se trata del caso de otro de los muchos cantantes que han sido neutralizados por el sistema para que no digan la verdad, la cruda realidad. Después haremos una segunda parte, hablando sobre más detalles y misterios de la vida de Juan Gabriel. Misterios que hay que aclarar si son verídicos o son soltos en el próximo video de Juan Gabriel y su historia humana.